Doctor Juan Rezach, Presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, y a tu derecha el señor Alberto Valentín, Presidente de la Cooperativa de Laboratorios Clínicos. También nos va a estar acompañando más adelante en la conferencia de prensa la licenciada Keisla Martínez. Habiendo dicho esto, le damos la palabra a la Presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos, licenciada Lidia Botero. Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles en Puerto Rico y en todo el mundo. Entendemos que es un momento de unirnos, sobrepasando cualquier diferencia del pasado que nos dividía como cuerdos o como organizaciones. Les exhortamos a todos los profesionales de la salud que quieran unirte, que lo hagan. Solo de esta manera combatiremos la enfermedad del coronavirus-19 unidos. Como profesionales de la salud tenemos una gran preocupación con el futuro de la salud de nuestro pueblo, en momentos donde entramos en el piso de la pandemia del coronavirus en Puerto Rico. El Tecnólogo Médico es el profesional de la salud autorizado por ley para llevar a cabo análisis clínicos. La Ley 167 establece que el Tecnólogo Médico será la persona autorizada para ejercer la tecnología médica en Puerto Rico. La Ley 97 autoriza a los laboratorios clínicos para llevar a cabo pruebas de análisis clínicos y regula su establecimiento y operación. El Reglamento 120 del Departamento de Salud regula el funcionamiento y operación de los laboratorios clínicos. La tecnología médica va más allá de realizar una prueba. Conlleva procedimientos preanalíticos, analíticos y postanalíticos. Incluye desde la preparación del paciente, toma de muestras, validación, corre-controles, orientación al médico en cuanto a las pruebas, metodologías y resultados. El Tecnólogo Médico, cuya capacitación profesional incluye como mínimo un bachillerato, aunque hay en gran mayoría que posee estudios de maestría, es quien tiene el conocimiento, peritaje y adiestramiento necesario para hacer las validaciones de las pruebas, garantizar unos controles de calidad, procesar y manejar los materiales biológicos. Por ejemplo, en el proceso analítico incluye la validación y correr los controles, entre otras cosas. Esto es bien importante porque le asegura el Tecnólogo Médico que el kit de las pruebas está funcionando bien. La validación es realizar pruebas con muestras de valores conocidos cuando nos llega un kit de una prueba nueva. Adicional a eso, cada día que vamos a realizar una prueba corremos controles para asegurarnos que este kit está funcionando bien. En la política de pruebas de diagnóstico para enfermedades por coronavirus 2019 durante la emergencia, el FDA dice, Toda prueba clínica debe validarse antes de usarla, y en el contexto de una emergencia de salud pública es especialmente importante que las pruebas se validen, ya que los resultados falsos pueden tener un impacto alto en la salud pública más allá que para el individuo. El Tecnólogo Médico se asegura que este procedimiento se cumpla y no es nada nuevo para el Tecnólogo Médico. Esto es algo que el Tecnólogo Médico hace a diario. Tiene que asegurarse que el resultado que dará será uno confiable y correcto. No podemos jugar con los resultados. No podemos dar resultados si no estamos seguros que ese kit está funcionando y no está dañado. Hay que hacer validación. Hay que correr controles. Es la única manera que aseguramos resultados confiables. Nos preocupa grandemente y nos preguntamos, en los lugares donde están realizando las pruebas rápidos y no hay un Tecnólogo Médico, ¿están realizando estos procesos? ¿Se están asegurando que esos kits de pruebas están funcionando bien antes de usarlos? La salud de Puerto Rico es muy importante para nosotros. Hay dos clases de pruebas. Para decirlo de manera que todos lo puedan entender, hay dos clases de pruebas. La prueba de PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una prueba molecular en la cual se amplifica una región específica y de una hebra se obtiene muchas copias del genin-3. Esta es bien precisa. La otra prueba es la prueba rápida. Esta es serológica. Mide los anticuerpos IgM y IgG. Es importante que las personas sepan que este kit de prueba al medir inmunoglobulinas, hay que esperar que la cantidad de inmunoglobulina M, que es la primera que aparece, esté en cantidades detectables por el kit. Lo que significa que si la persona no tiene síntomas, no debe realizarse la prueba porque hay una gran probabilidad de que el resultado sea negativo, aunque la persona esté contagiada en la etapa de incubación. Así que es bien importante que esta prueba no se realice a todo el que quiera, sino al que tiene síntomas y al que el médico, ¿verdad?, piense que tiene que hacerle la prueba. Y luego de varios días, con los síntomas. También el tecnólogo médico verifica la sensitividad y la especificidad de los kits. Estos deben ser altos. La especificidad, esto es la capacidad de la prueba de detectar que una persona negativa realmente sea negativa. Y la sensitividad, esto es la capacidad de la prueba de detectar que una persona positiva realmente sea positiva. Si la especificidad y la sensitividad son bajas, entonces pueden dar pasos positivos o peor aún, pueden dar pasos negativos y tendremos personas contagiadas con un resultado negativo y por creer que son negativos, contagiando a su familia y a todos con el que compartan. El tecnólogo médico verifica y lleva registro de la temperatura o humedad relativa en el laboratorio, porque estos también son factores que pueden afectar el resultado de una prueba. El tecnólogo médico conoce todo esto. Estamos disponibles a ayudar, somos alrededor de 3.500 tecnólogos médicos y 900 laboratorios. Estamos listos para acortar nuestro conocimiento para la lucha en contra del coronavirus 19. Por favor, le pido a todos los profesionales de la salud que todos hagamos lo que sabemos hacer mejor en nuestras áreas y que lo hagamos juntos, porque todos dependemos de todos. Ayudemos de la manera correcta a salvar vidas. Le pido al secretario de salud y a la gobernadora que nos escuchen. Realizar pruebas rápidas de coronavirus sin utilizar a los profesionales de la salud que se especializan en esto sería un grave error. Les pido al pueblo de Puerto Rico que al momento de realizarse las pruebas vayan a sitios confiables, porque es su vida. Logremos que personas con resultados negativos, siendo positivos, estén inconscientemente contagiando a sus familiares. Ahora, en este momento, le vamos a hacer la palabra al presidente de la Fundación de Laboratorios Clínicos, el doctor Juan Rezacho. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Es bien importante añadir aquí a esto que los lugares indicados para poder hacer estas pruebas que establece la ley son los laboratorios clínicos, son 900 laboratorios clínicos que son de alta complejidad. Ese dato es sumamente importante porque esto, como siempre hemos mencionado de parte de la asociación, es un trabajo en equipo. Y nuestra responsabilidad social, nuestro esfuerzo es ser dentro de todo esto. Siempre ha sido trabajar y hacer nuestro rol. Es procesar las muestras y asistir en este proceso de diagnóstico. Dicho eso, nuestra asociación fue el organismo que, desde un inicio, ofreció una red de mínimo 40 laboratorios clínicos de nuestros asociados que estuvimos disponibles para hacer la tomada de muestras de manera voluntaria, como servicio público, gratuitamente. Este ofrecimiento no tuvo ningún tipo de eco dentro del Departamento de Salud ni de parte del Task Force. Este ofrecimiento se hizo de manera escrita y se hizo de manera verbal en presencia de reuniones presenciales. Nosotros hemos sido acercados a varias reuniones con el Departamento de Salud y con el Task Force. Estas reuniones tuvieron varios componentes del sistema de salud y de todo el país, incluyendo la gobernadora. En todas estas reuniones, nosotros hemos sido bien claros y bien vocales en la necesidad que tenemos que integrar el laboratorio clínico en todo esto. El rol principal, fundamental, que nos ofrece nuestro peritaje y nos ofrece nuestros mínimos 50 años de historia es que el laboratorio es la persona encargada de darse diagnóstico a través de nuestros profesionales licenciados, que son tecnólogos médicos. Al día de hoy, que se supone que estamos en el inicio de la pandemia, no ha surgido un modelo específico donde establece cuál es el rol del laboratorio clínico comunitario. Es importante que el laboratorio esté integrado porque este es el lugar medular para hacer las pruebas rápidas, que nosotros entendemos que son una ruta, una alternativa bastante viable, para poder brindar mayor acceso a los pacientes alrededor de la isla. Y como hemos mencionado bastante veces, somos 900 laboratorios certificados por agencias que estamos disponibles y preparados para hacer esto. Lejos de esto, el Secretario de Salud ha propuesto realizar las pruebas en aproximadamente unos 18 centros IPAS y más recientemente la apertura a farmacias para poder procesar las pruebas. Lo cual sabemos ya todo y lo hemos mencionado que trae varias leyes estatales de nosotros, como la ley 120, donde establece que el tecnólogo médico es la persona capacitada para procesar las pruebas. Nosotros entenderíamos, si hubiera una necesidad, si no hubieran 900 lugares disponibles, 3.500 tecnólogos médicos licenciados para poder hacer estas pruebas, si no estuvieran disponibles. Pero ese no es el caso. Tenemos una red de 900 laboratorios, tenemos 3.500 médicos, tecnólogos licenciados preparados para hacer esto, que cumplen con la certificación de cliente. Así que no entendemos por qué tenemos que señalar 14 centros de los 18 centros y abrir la apertura a farmacias cuando ya hay una red disponible que funciona, que están preparados y están certificados con los más altos estándares de calidad. Hasta el momento el gobierno no ha distribuido pruebas rápidas a los laboratorios clínicos. Los pocos laboratorios de comunidad que sí están procesando es porque han comprado sus pruebas. Ellos se han encargado de conseguir su suplidad, ellos se han encargado de respetar los procesos de validación y esos son los laboratorios clínicos de comunidad que actualmente están haciendo las pruebas. Nosotros no encontramos ninguna justificación a estas alturas para que no se hayan distribuido pruebas rápidas para el procesamiento de los laboratorios clínicos de comunidad. Tenemos un proceso estandarizado de reportar diariamente los resultados, eso es parte de nuestro diario. Tenemos una estructura bien manejada, bien procesada, donde todos los días, todas las semanas, reportamos los resultados de pruebas críticas al Departamento de Salud. Eso ya está diseñado y eso funciona. Ha funcionado históricamente con pruebas como VIH, hepatitis C, enfermedades infecciosas, influenza. Eso es parte de nuestro proceso. Eso está bastante regulado y funciona. Tenemos los otros clínicos certificados, tenemos los tecnólogos médicos capacitados y tenemos una comunidad puertorriqueña desesperada de tener mayor acceso a las pruebas rápidas. El gobierno de Puerto Rico no debe seguir dilatando este proceso en bien de la salud de los ciudadanos y la prevención de contagios. Nosotros no queremos pensar que hay otras agendas que están diseñadas para cambiar el sistema. Así que es bien lamentable y tenemos que tener acceso a las pruebas ya. Gracias. Y ahora vamos a darle paso al presidente de la cooperativa de laboratorios clínicos, el señor Alberto Alegre. Hola. Hola, ¿me oyen? Sí. Mi mano tira. Esto se trata de una crisis por un virus que causa o puede causar la muerte. La vida de todos nosotros está en muerda. No podemos experimentar. Es cuestión de utilizar la persona, el profesional correcto, que es el tecnólogo médico debidamente certificado. En el lugar adecuado que cumple con todos los estándares establecidos por ley y que mediante un protocolo de estabilidad va a garantizar la seguridad del paciente al momento de la toma de muestras, la confiabilidad del resultado y el manejo apropiado de la data. Por otro lado, la accesibilidad que tendría cada paciente de ir a ese laboratorio que queda cercano, que conoce y tiene su historial, es la gran ventaja para su tratamiento en caso de que el resultado sea positivo. Si nuestros más de 900 laboratorios realizan la prueba, evitamos el aglomeramiento de personas en un solo lugar, que es la causa principal de propagación del COVID-19. No queremos más infectados. No queremos más muertes. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas de la prensa, le queremos pedir a la licenciada Kejla Martínez que pueda dar testimonio de lo que ha sucedido con uno de los casos que se ha reportado de una persona que dio positivo a una prueba de coronavirus y que demuestra lo que los compañeros han dicho durante la mañana de hoy. Muy buenos días a todos. Yo estoy como portavoz de una paciente que, además de ser paciente, es miembro del colegio y es una profesional de la salud. Su experiencia ejemplifica bastante bien la falta de vigorosidad y la falta de procesos que está ocurriendo en el Departamento de Salud y es una manera bien contundente de apoyar lo que hoy plantea el colegio y lo que plantea la asociación. Y además que yo creo que todo el que pudo ver ayer la vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Podestantes pues puede hoy entender por qué se está echando a lado la pericia y el expertise que ofrece tanto el colegio como la asociación de tecnólogos médicos. Esta paciente fue seis veces a distintos hospitales del país con síntomas y obviamente con su conocimiento particular, ¿verdad? Tenía la sospecha ya de que padecía de COVID-19 y en esas seis ocasiones se negaron a hacerle la prueba. Se negaron por distintas razones que van desde que no podían hacerle la prueba porque no estaba hospitalizada pero tampoco la podían hospitalizar por razones muy sencillas, muy tontas. Ella logró hacerse su prueba, logró hacerse su prueba gracias a la colaboración del gremio. Ella fue al margen de lo que dispone el Departamento de Salud. Ella llamó al Departamento de Salud para hacer su cita, para hacerse la prueba. Al día de hoy, dos semanas después de que le llegara su resultado positivo y casi un mes después de que comenzara a presentar síntomas, el Departamento de Salud todavía no la ha llamado para que se haga la prueba. El Departamento de Salud tiene la información de su positivo, tiene toda la información que los laboratorios le remiten y no la ha contactado a ella, no le ha dado seguimiento a ver si es un caso que ya se puede calificar como que superó la enfermedad, no ha contactado a su núcleo familiar, no ha hecho ningún tipo de rastreo y es bien chocante que si esto es lo que está pasando con una persona que es profesional de la salud, que entiende y conoce cómo se maneja la situación, no queremos pensar o nos aterra pensar que está viviendo cuál es la realidad que vive cualquier persona que tiene síntomas o no tiene síntomas pero sabe que estuvo expuesto al virus y trata de buscar la ayuda y trata de seguir los protocolos que ha establecido el Departamento y sin embargo se encuentra con puertas cerradas en todos lados y con un sistema que parecería que lo menos que quiere es que como pueblo podamos superar esta pandemia. Así que el testimonio de ella, naturalmente en estos momentos no se encuentra en condiciones de hacerlo público pero sí tiene mucho interés en que se denuncie. Yo fui testigo de una ocasión que ella fue al centro médico y en las carpas, ella con problemas respiratorios, entonces en las carpas le dijeron que no la podían atender, ella llegó al mediodía y le dijeron que no la podían atender porque el break era hasta las 3 de la tarde. Eso es sumamente preocupante y más en lo que se supone que sea un sistema de emergencia, esa información yo sí la escuché y evidencia bastante claro lo difícil del COVID-19 y la falta de conocimiento y información que el resto del pueblo tenemos que estar subiendo por la incompetencia del Departamento de Salud en este aspecto. ¿Qué es la Martínez? ¿Qué es la Martínez? ¿Qué es la Martínez? Tiene una pregunta. Mi nombre es Carlos Rosso, una pregunta. ¿Ustedes están en defensa de la profesión, por cual yo soy un partíso con eso, y que las pasadas administraciones han estado tratando de hacer un recorte de las certificaciones a colegios médicos, a colegios de distintas profesiones? Me gusto sobre las pruebas rápidas y las pruebas servizadas. Ustedes están diciendo que esto, creo yo que es CERN, que esas pruebas no son tan confiables del todo, y que ustedes en los laboratorios tienen los recursos y para el control de la muestra, que sea aceptable para poder abrir una estadística razonable. Entonces, ¿entiendo yo bien o entiendo bien el nombre de Carlos Rosso contra puntos y el nombre de los cacos de los propios de los árboles? Vamos a hablar entonces de las pruebas de cervicaros. Vamos, vamos a hablar de esa parte. Las pruebas de cervicaros, lo que están haciendo, no están procesando las muestras. En las pruebas de cervicaros lo que están haciendo es tomando las muestras. Ahí estamos hablando de toma de muestras moleculares. Esta es la prueba del diagnóstico definitivo, y estas pruebas se van para Estados Unidos, y en Estados Unidos son donde se procesan. Así que estas pruebas son prácticamente una muestra bien tomada, molecularmente tienen una sensitividad y especificidad casi un 100%. Así que estamos hablando de la muestra definitiva para diagnosticar. Cuando hablamos de las pruebas rápidas, las pruebas rápidas tienen un uso clínico increíble. Son muy importantes y son parte del uso clínico diario de los laboratorios, más allá de esa situación del COVID y tienen su función. Nuestra preocupación viene a que estas pruebas están hechas de una manera rápida, están hechas por una manera específica, por una emergencia, y por ende no han sido valoradas ni certificadas a nivel de ningún lado, más allá de la compañía, de que funcionan o no funcionan. Para eso, Puerto Rico y la ley establecen a nivel federal y estatal unos controles y unos estándares para manejar situaciones como esa. Y esa es parte de lo que nosotros hacemos siempre, no solamente en esta situación del COVID, eso es lo que nosotros hacemos siempre desde el inicio de la tecnología médica en Puerto Rico. Nosotros entendíamos que son pruebas que tienen un montón de variaciones, un montón de espacios diseñados a tratar de minimizarse, pero pueden confundirse y por eso es que entendemos, y esto es nuestro reclamo ahora, que este tipo de pruebas siempre debe estar armado de un profesional que sabe lo que está haciendo. Es un profesional que estudió para eso y tiene la experiencia para hacerlo. Y para eso la ley establece que el tecnólogo médico es la persona diseñada para manejar y defender y salvaguardar esa calidad de que esas pruebas de verdad están al estándar como deben estar. Y la ley establece también que eso hay lugares específicos para poder hacerlo. Los laboratorios físicos en Puerto Rico no es un centro que la persona dice, aquí lo voy a friar. Son centros que la temperatura se monitorea, la humedad se monitorea, la luz se monitorea, los espacios se monitorean, todo está diseñado para que las pruebas que se hagan dentro de este espacio sean como unos estándares y con una calidad absolutamente increíble. Así que nosotros, por eso es que no entendemos una razón específica por la cual queremos reinventar la rueda y diseñar otros espacios donde este tipo de estándares no se están manejando. Las personas con la buena voluntad de poder ayudar no entienden la complejidad que involucra todo esto. Así que las pruebas sí tienen un uso, pero para poder nosotros decir, pues para lo que define la ciencia y lo que define nuestras limitaciones, y te lo digo como tecnólogo médico y te lo digo como médico, las dos cosas, tenemos que tener estas pruebas en manos, en los lugares indicados, bajo las personas indicadas. Porque si no, esos estándares de calidad, científicamente hablando, estadísticamente hablando, yo no te los voy a asegurar. Y eso es nuestro trabajo, asegurar que lo que salga con mi firma y con la licencia de laboratorio es cierto. Y tenemos unos estándares, by the way, mucho, mucho, mucho más complejos aquí en Puerto Rico y mucho más específicos para manejar la calidad que a nivel federal. O sea, nuestro sistema en cuestión de los laboratorios está altamente regulado históricamente mucho antes de que la regulación federal saliera. Y por eso es que nuestra ley en Puerto Rico es tan restrictiva para el manejo de las pruebas, pero con eso yo te puedo prometer que mi resultado, o el resultado que sale de cada uno de nosotros en esta mesa, de cualquiera de los 900 laboratorios y de los 3.500 tecnólogos que nos procesan, sale con una alta, alta, alta calidad y te lo demuestra en números y estadísticas. Doctor Rezac, ¿y cuál por ciento de confiabilidad le da a usted a las pruebas, los pasos negativos y las pruebas que han dado el positivo? ¿Qué por ciento es que le diría a perder a toda esa estadística? ¿A cuál? A la estadística de... A la actual. A la actual. Yo ni me atrevería a decir un número. Yo no puedo asegurarlo. Es que definitivamente, de un punto de vista responsable, yo no puedo asegurarte absolutamente nada. Yo no puedo dejarte saber un porcentaje de servicios responsables de mi parte. Porque primero, yo no sé si estas pruebas fueran validadas. Yo no sé si hacen un control de calidad. Yo no sé si hay un control... Yo te pudiera dar una lista increíble de términos técnicos, de procesos que hacemos en los laboratorios diariamente, que para nosotros son nuestra conversación diaria. Pero para todo el mundo que está fuera de la industria, no lo van a entender nunca. Pues porque no tienen la experiencia y no están expuestos a esto. Por eso no te puedo decir es tanto. Lo que sí te puedo decir con seguridad es que, ahora mismo, si estos escándalos no se están cumpliendo, pues por ende, podemos asumir que estos resultados que han salido bajo mi procomisión profesional, pues alianzas son confiables. Yo estoy hablando de las pruebas rápidas, que no han sido valoradas por un profesional indicado en los espacios indicados. Pero esas pruebas que están incluidas dentro de los datos que estaban de repartamento de salud. Esa pregunta es una excelente pregunta. ¿Sabes dónde están quedando estos resultados de pruebas rápidas actuales? No te sabría contestar debido a que el modelo que hasta ahora ha salido no ha definido si dentro de esos números que han sido reportados están incluidos los números de pruebas rápidas. Bajo mi opinión. Yo entiendo que no debería. Debería estar puesto en algún lugar de la estadística, pero dentro del diagnóstico definitivo eso lo define solamente la prueba molecular. Yo entiendo que lo correcto sería aclararán cuáles son estos resultados que están reportados y deberían ser solamente diagnósticos confirmados. Y la única manera de yo confirmar un diagnóstico por definición médica es con un diagnóstico definitivo. Y eso me lo da la prueba molecular. Para beneficiar de los medios, hacer que continuemos, ustedes tienen en los documentos que les entregamos el notario de los términos médicos y también tienen la comparación de cada una de las pruebas. Para verla, para beneficiar ustedes. Antes, ¿podría corregirle algo al distinguido periodista? Es que él esbozó que nosotros estamos protegiendo nuestros gremios. Y si hay tres gremios aquí juntos... Yo no diga eso. Yo diga que todos están, desde las pasadas de la administración, expedidos, 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 que eso es un hecho. Ustedes no están defendiendo lo que... Ustedes están dentro de la ley, como suele. No, a lo que nos refería es que nosotros nos metemos... O sea, nosotros nos metemos a todos ellos, nosotros somos cooperativas, cooperativas, y ellos la operación. Y nosotros realmente, esta conferencia, es porque nosotros creemos firmemente que para proteger la salud de los pacientes, las pruebas deben estar hechas en el lugar indicado, por el profesional indicado, y con los lugares adecuados para que no haya congestión de pacientes. ¿Eso es todo? No, 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 no. Nosotros podemos asegurar que si la prueba fue hecha por un tecnólogo médico, siguió entonces todo este proceso analítico, y podemos decir entonces que el resultado es confiable. Pero si no sabemos quién realizó la prueba, no sabemos si llevó a cabo el proceso analítico, la validación, los controles, la temperatura, humedad relativa, no sabemos cómo hizo entonces la prueba, no podemos asegurar si está bien o no. Pero sí lo que podemos decir es que si lo hace un tecnólogo médico, sí podemos estar en la confianza de que va a seguir todo este procedimiento y el resultado va a ser uno confiable. Pero si hay una prueba que por construcción no es eficiente, o no tiene el porciento de confiabilidad que se esperaría, no es por saciedad de que se acuerda a otro laboratorio, no es un problema de la pura de un ciclo, un problema de cómo se tomó, cómo se trabaja con eso. En la reunión que se ha tenido, por ejemplo la asociación con el laboratorio de salud, se planteó que podría haber un problema de confiabilidad de esas pruebas rápidas. Se pudo contestar diciéndote que un laboratorio clínico responsable, con tecnólogo médico responsable, nunca haría una prueba que no tuviera sensibilidad y la especificidad correcta. No la haríamos. Si esas son las pruebas, ¿qué hay? Yo te digo, hay un proceso de validación que aquí mi compañero de la América le puede decir que no cumple. De nada vale, de nada vale que yo haga una prueba que vaya al falso. O sea, ¿de qué vale? ¿Cómo la puede regalar? Pero si no sirve la prueba, no sirve. Si el tecnólogo médico, cuando está realizando la validación, no cumple con los estándares, simplemente no va a hacer la prueba. No va a usar ese equipo. No va a usar ese lote porque sabe que ese lote es el que no está funcionando bien. ¿Y qué hacen ustedes entonces? ¿Ustedes le recomiendan a las autoridades que cambien de prueba? Eso es correcto. Este tema sí se ha... Bueno, yo lo he traído en varias reuniones justamente porque ya tenemos ejemplo en un país donde pasó esto similar. En España ocurrió un proceso donde vinieron unas pruebas que no estaban dando a la par, no hubo un proceso de validación de los estándares cumplidos. Bueno, a lo mejor ahí es diferente. Y por eso se utilizaron a nivel clínico. Y es bien preocupante, tú sabes, que había pruebas por ahí corriendo donde el personal médico y el personal de salud estaban tomando decisiones a base de algo que era falso. Por eso, desde el inicio, esta persona que está aquí presente estuvo diciendo en toda reunión con la gobernadora, con el secretario de salud en el turno que estaba en ese momento y después en reuniones con el departamento de salud y el Estado, justamente la importancia de validar esas pruebas de que no podemos conseguir cualquier prueba que llegue en el mercado y que nosotros tenemos esperitaje para poder asistir en este proceso de toma de decisiones. No solamente nosotros, nosotros lo hacemos todos los días, los trabajos clínicos privados. Los tecnólogos médicos a su vez también pueden tomar decisiones porque conocen y pueden leer un insert o lo que te dice el manufacturero y le dicen este se compara mejor con este o me suena este mejor pero tengo que ver. Y para eso, existe un proceso científico estandarizado que se llama validación y en adición a eso, el departamento de salud tiene una oficina que se llama inspectores que se dedican a regular los laboratorios clínicos de comunidad en el departamento de salud dentro de las mismas facilidades. Tienen unos profesionales que son la voz final dentro de los laboratorios clínicos que dicen este estándar se cumplió, este estándar no se cumplió. Yo entiendo que las personas indicadas durante todo este proceso que son personas de ellos mismos, deben ser están inspectores. Ahora, no sabemos qué ha pasado. Por último, ¿qué va a ser la flexibilidad que yo recibe con estas pruebas? ¿Es eso? ¿Me escuchas? Esa es una excelente pregunta. El FDA, por esta situación, autorizó algunas pruebas moleculares para un uso de emergencias, el famoso EUPA. El EUPA establece que FDA dice, yo me sometiste a una validación más del manufacturero con unos estándares mínimos y por esta situación, porque no tengo el tiempo y la crisis está aquí, pues yo voy a permitir que tú la utilices con lo que tú me estás diciendo. Le toca como quiera a cada laboratorio, a cada espacio, validarle. Por eso establece en unos estándares en qué lugares se pueden procesar estas muestras y con qué condiciones. Eso lo establece el FDA junto con FIA. Para las pruebas serológicas, solamente en el mercado, hay dos. Hoy salió una adicional. Son dos pruebas que tienen esta autorización de EUPA. El resto de las pruebas serológicas, estamos hablando de las pruebas rápidas, las que nosotros estamos hablando ahora mismo, ninguna, sí tiene autorización de venta, pero ninguna tiene un EUPA. De hecho, las que están en Puerto Rico actualmente, hasta, hasta mi conocimiento, son pruebas de compañías que de hecho hay una lista que dice yo no voy a someter un EUPA y FDA establece y dice bien claramente que como estas compañías decidieron que no van a someter un EUPA, que ya están para uso comercial, pues entonces delega la responsabilidad al Estado a través de laboratorios clínicos y el término es bien específico, dice de alta complejidad, o sea, el 98% de los laboratorios de Puerto Rico se muertan complejidad, para que entonces ellos determinen si dentro de esos espacios estas pruebas están a la par con el estándar que según dice el manufacturero, pero esa responsabilidad se tiene que cumplir, porque ellos dicen yo no voy a ser responsable de eso, eso le toca al laboratorio, si tú quieres usarla y la vas a comprar, entonces te toca a ti manejar esa confiabilidad de esos resultados y tú lo tienes que demostrar, es bien importante documentarlo. Doctor Chopper tenía por aquí una pregunta. Sí, bueno, yo tengo varias preguntas, la primera pregunta es la gente, se están haciendo pruebas en Puerto Rico a través de los laboratorios, porque usted dijo ahorita que se están haciendo unas pruebas y que le están informando todos los días los resultados, se están haciendo unas pruebas, ¿cuántas pruebas ustedes estiman que se están haciendo a través de los laboratorios en Puerto Rico en este momento? ¿Puede contestar esa pregunta? Tomando en consideración que yo represento solamente 200 laboratorios, aquí mi compañero también representa, son 900 en Puerto Rico en realidad, no tenemos el marco completo, es un porcentaje mínimo que está procesando actualmente las pruebas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vamos a definir qué tipo de pruebas, porque siempre que hablamos de pruebas es bien importante definir qué estamos hablando, porque si no podemos confundir términos y se pueden dar unos arrascos y no queremos eso. Sí, porque la gente lo que está preocupado es hacerse las pruebas. Claro. Ha habido mucho nebulo con las pruebas y en Puerto Rico en este momento hay laboratorios certificados que estén haciendo las pruebas. Sí. ¿Cuántas pruebas ustedes estiman que están haciendo? Actualmente, las pruebas que se están haciendo dentro de los laboratorios clínicos es debido a la accesibilidad a los kits de toma de muestra cuando hablamos de la molecular y la accesibilidad a las pruebas rápidas, son mínimos. Se ha hecho bien cuesta arriba poder conseguir el transporte, el método de transporte de hacer la prueba molecular dentro del espacio del laboratorio clínico pequeño y comunitario. Nosotros no procesamos esa prueba molecular siempre a Estados Unidos o se refiere a ese departamento de salud o a un laboratorio clínico privado, uno solo, que hay en Puerto Rico. Y el problema no es que no estén capacitados a hacerlo, el problema es que la accesibilidad a nosotros hasta el sol debe de conseguir estos swaps, estos cuties, que son para tomar la muestra, ha sido bastante complejo y por eso hemos pedido ayuda al gobierno y no solamente eso, hablando de las pruebas rápidas ahora, el gobierno ha conseguido un número de pruebas rápidas increíble, mucho mejor de lo que nosotros a nivel privado hemos podido hacer, la accesibilidad ha sido limitada, por eso estamos diciendo que debemos ser parte del proceso. las pruebas moleculares que son las de PCR en Puerto Rico las está realizando el laboratorio de bioseguridad del departamento de salud y diariamente ellos pueden procesar hasta 200, en algún momento 300, 100, más o menos por ahí es el REN de 100, 150, es el REN que pueden hacer diariamente. Hay un laboratorio de referencia que también está haciendo las pruebas moleculares y ellos tienen la capacidad un poco mayor de las pruebas que pueden realizar. Aparte de eso hay otros laboratorios de referencia que ya tienen instrumentos para hacer la prueba pero los reactivos no le han llegado tan pronto. Lleguen los reactivos entonces ellos también van a moverse a realizar esa. En cuanto a las pruebas rápidas, esas son entonces las que se están haciendo las del gobierno y las que están haciendo los laboratorios clínicos. ¿Por qué? Porque para hacer la protequicia necesita un equipo especial y que no todos los laboratorios lo pueden tener. Por eso entonces los laboratorios clínicos y el gobierno pues entonces están realizando las pruebas rápidas y esas pruebas largas pero no en todos los laboratorios las están realizando porque no han llegado tampoco. No sabemos en este momento no sabemos cuántas pruebas están haciendo ustedes que están ahora haciendo una competencia presta exigiendo que se le reconozca y la importancia que ustedes tienen pero no sabemos cuántos ustedes como entidad están haciendo pruebas. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque también usted dijo que usted debe comentar todos los días por la mañana al Departamento de Salud los resultados de esas pruebas de las mil y pico números que del Departamento de Salud ¿cuántas de esas pruebas fueron generadas con ustedes? Dentro del TASCOR se establece un número todos los días dice ¿tanto está reportado o de la otra estima? No. Sí, pero, pero, pero. le quiero decir que yo puedo hablar por mi laboratorio porque estamos alrededor de 10 nuevos de COVID todos los días moleculares. ¿Cuántos laboratorios usted tiene? Nosotros tenemos 200 laboratorios pero nosotros no se transfieren en eso porque la accesibilidad a esos kits primero iba a ser el gobierno que iba a ofrecer esos kits y nunca nos fijaron a nosotros nunca nos repartieron nos eliminaron del sitio y decidieron que iban a estar en los hospitales primero no se repartieron en los laboratorios ahora se compran las pruebas rápidas y en vez de dársele a los laboratorios que son los que son muy especializados en esto se trata de buscar por las ramas a dónde a dónde se van a hacer y se escogen a dentro de COVID para escoger estos sitios random para hacer las pruebas cuando hay 900 laboratorios para hacerlas nosotros lo que le pedimos al gobierno es que nos las entregue usted dirá ah pero usted es un ente privado bueno los limpas son entes privados los hospitales son entes privados aquí no hay ninguno que no sean un ente privado esto no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a hacerlas gratuitamente para la salud del pueblo nosotros estamos dispuestos hemos estado dispuestos desde el día uno es el gobierno el que nos ha obviado y entendemos que si nos lo dan a los laboratorios o se lo dan a los laboratorios van a estar mucho más rápido y van a ser en muchos laboratorios y entonces las personas llegan a esos laboratorios no tiene que haber muchas personas en un municipio que eso entonces nos ayuda para que no haya tanta problema la otra pregunta que tengo es hola ustedes lo ponen en el comunicado es que estamos puestos a que los centros HIPA hagan los laboratorios que ellos dicen que lo van a hacer gratis ¿entiendes? pero ellos acaban de anunciar acaban de anunciar de que están haciendo alianzas con laboratorios para poder hacer las pruebas entonces que si ellos hacen eso con laboratorios no habría ningún problema con ustedes no estamos en contra de ellos al contrario queremos la unidad de todos los profesionales de la salud en este momento inclusive de ellos también de los médicos de todos que tienen que ver con eso porque cada uno va a cortar su granito de arena para que podamos ayudar a convertir el virus que es lo que todos queremos nosotros no estamos en contra de ellos para nada al contrario abrimos las puertas y ellos quieren hacerlo con nosotros esa es la manera correcta de hacerlo que entonces a través de laboratorios a través de tecnólogos médicos puedan hacerlo nuestra preocupación no es que nadie no las haga sino que se hagan de la manera correcta y esa forma puede ser solamente si se hace a través de un tecnólogo médico y eso es lo que queremos la preocupación que tenemos si ellos tienen las pruebas pueden hacerla siempre y cuando lo hagan a través de un laboratorio con tecnólogos médicos para que sea confiable el resultado de estas pruebas ¿Puedo contestar? Sí, sí Nosotros no tenemos ningún problema en que los IPAC hagan alianzas con los laboratorios lo que pasa es que si hacen 18 alianzas somos que 18 laboratorios y mata el proceso de accesibilidad a la gente ¿Por qué tenemos que ir por la rama a que 18 personas pongan 18 laboratorios cuando hay 900 laboratorios para ofrecer el servicio y siempre han estado disponible desde el día 1 nosotros no tenemos ningún problema con los IPAC los IPAC lo que pasa es por qué se les entregan las pruebas para que los entreguen a 18 laboratorios vamos a poner de común de todos los días nosotros atendemos pacientes de todos los IPAC y más allá yo le encuentro me voy a usar el micrófono porque es el feedback yo le encuentro increíble ¿no? se lo digo con la honestidad que me caracteriza de frente que siempre lo he hecho yo le encuentro increíble que un plan médico haya donado tantas pruebas a personas que ellos saben que no están autorizadas por él porque el plan médico no se comunicó con uno solo o porque el plan médico estamos hablando de MMM 3M pero para mí es increíble y se lo digo con verdad con mucho respeto y no encuentro una razón justificable de por qué se está adaptando estas pruebas y cuando entonces tú la puedes conseguir mucho más rápido en el mercado que nosotros mira que es bueno hace falta estemos en urgencia ahora mismo por esto porque entonces ¿por qué tú la estás entregando a personas que no están autorizadas? es lo único que nosotros entendemos que los hospitales deben tenerla pero también aquí mismo junto con los hospitales los 900 laboratorios que están certificados que están en toda la isla que damos servicios a los hogares a los deficientes que van que todavía hoy al día de hoy está toda la red completa trabajando haciendo esfuerzo y tomando en consideración que algún problema de los hospitales de accesibilidad a pacientes y de facturación es el mismo sistema que está sucediendo en el laboratorio a pesar de la crisis económica que los laboratorios están manejando hoy sin los servicios y por eso me rompe la cabeza que al día de hoy los laboratorios clínicos nos centró un proceso ¿qué hace sentido a mí? y la última pregunta que tengo es la siguiente con este revolución de las pruebas que ustedes mencionaron del gobierno del traqueteo de las pruebas estas que iban a traer todo el mundo sabe que también hay favoreciendo a laboratorios Toledo porque están tratando de canalizar todo a través de Toledo y sabemos la situación de Toledo con el gobierno también ahora viene usted a una conferencia defendiéndose usted lo suyo o sea aquí parece que hay un botín y todo el mundo se está peleando por el botín ¿qué usted tiene que decir al respecto? doctor yo como le comenté al principio la seguridad del resultado del paciente es imprescindible para evitar la propagación del COVID la seguridad la certeza de que ese resultado que esa persona que se fue negativa estaba realmente negativa cada vez que un resultado está mal hecho y una persona que está positiva se le da un negativo estamos condenados a propagar el COVID nosotros nos reunimos aquí para la seguridad del pueblo de Puerto Rico para la gente para la gente para que pueda estar seguro y que esto se pueda acabar pronto si le damos seguimiento si hacemos las pruebas correctas en el lugar correcto con la gente correcta y sin aglomerarnos vamos a pasar antes antes esta crisis es importante que los laborales médicos a nivel de la isla han tomado medidas para respetar las polias que se han hecho cada laboratorio ha establecido protocolos de seguridad para manejar la seguridad del paciente la confianza del paciente y la seguridad de su personal cada laboratorio ha decidido cuántos pacientes pueden estar dentro de su hospital han diseñado espacios para manejar pacientes con posibles síntomas de riesgo lo que es parte de la estandarización del laboratorio clínico a nivel de Puerto Rico y un estándar federal es que tú tienes que entender que cada paciente que te entra por la puerta tiene una enfermedad más infecciosa del mundo y tú tienes que proceder de ti y tú tienes que proceder nosotros partimos todos los laboratorios de esa medida por ejemplo este proceso que tenemos adquirido un COVID esto no es nuevo para nosotros este es parte del estándar de la industria este es parte de lo que nosotros decidimos cuando nosotros abrimos un laboratorio así que los laboratorios están más que preparados para manejar este entorno y han tomado medidas adicionales al estándar para poder manejar la seguridad de ellos del paciente y que su resultado sigue haciendo y vuelve copiado claro yo te dejo el riesgo de que no tenga ya dejado a ver acá se mueren ustedes el hecho de que a pesar de las reuniones a pesar de de la disponibilidad que ustedes han ingresado al departamento de salud todavía no se haya considerado eso eso se debe investigar a ustedes los periodistas eso es su trabajo investiguen por qué digan el tracto por qué esa parte de lo que tiene de los periodistas buscar por qué es yo llevo desde antes del inicio de esta cuarentena en comunicado yo he sido bastante vocales en comunicaciones de la asociación he estado en reuniones con la gobernadora he estado en reuniones con el departamento de salud y yo siempre he expresado la disponibilidad de la red de la importancia de la confiabilidad de los resultados y hoy todavía no tengo ninguna evidencia para decir que está funcionando al contrario hoy por la situación estas tres entidades que en los años y en mi historia yo he conocido que nosotros hemos conocido que en la primera vez para mí esto es increíble que las entidades que representan en los laboratorios que anteriormente han tenido diferencia al sol de hoy estamos juntos llamando y clamando la necesidad de por qué es tan importante esto por la seguridad del paciente así que mencioné eso porque yo me encuentro una justificación real por evidencia clínica estadística de decir que nosotros no funcionamos porque así me siento como si dentro de este proceso los laboratorios no estuvieran capacitados para manejarla como si tuviéramos una crisis de laboratorios y una crisis de profesionales que no lo tenemos al contrario todavía hoy ¿cuánto tiempo ya vamos con la evacuación de más? ¿cinto semanas ahora? ¿cuánto semanas? cinco ya ni tres ya te digo cinco semanas que está sobre hoy todavía mis asociados en una reunión asociada que yo tuve la semana pasada me dicen yo voy a seguir abriendo yo tuve que manejar cosas pero yo no fui abriendo porque es un responsabilidad es un sector grande y te dicen y te lo digo yo con el corazón en la mano como hijo de un niño de laboratorio que represento mi niño o hijo que defiendo el espacio de mi papá la habilidad de hablar ni el personal con el ánimo que es triste llegar hasta el sol de hoy tiene tantos profesionales con el interés con la capacidad de hacerlo que ha sido atropellado históricamente y todavía listando la cara por el pueblo y a pesar de que tenemos un alianza que el impuesto es increíble tenemos que estar en esta posición prácticamente gritando diciendo así estamos por favor mire por eso mencioné de que tiene que haber otra agenda pero tiene que haber otra organización pero yo quisiera si me permite al caballero de la cooperativa con la contestación que usted le hace a Charito que nosotros la prensa se debiéramos lo que está investigando nosotros en la conferencia de prensa en la pasada que hizo la gobernadora nosotros le preguntamos sobre los laboratorios y la gobernadora nos dio un rodeo pero yo recibí cuatro emails de dueños de laboratorios de asociaciones de laboratorios que saben lo que está pasando pero no se atreven ni a dar cara y a decir lo que está pasando quieren que darme la información al periodista para que el periodista se convierta en la bocina de este y ustedes tienen que defender su gremio los periodistas no estamos para defender el gremio de ustedes estamos para reportarle a los consumidores y a los ciudadanos lo que está pasando vuelvo vuelvo y le repito nosotros no estamos aquí defendiendo el gremio estamos defendiendo la salud del pueblo de Puerto Rico no no puedo contestarle porque la que a nosotros nos lajo aquí es la seguridad de las pruebas los pacientes y de que acabemos con esto de una manera responsable que se trabaje de una manera responsable si hay agendas escondidas el que tenga el conocimiento y el que le escribió que nos importa nosotros entendemos que tienen que haber pero no tenemos ninguna prueba en el caso suyo personal usted no tiene prueba no me cuento no tengo ninguna prueba yo personal es una pregunta entiendo es una pregunta y lo que está diciendo por eso es una de las razones por las que estamos hoy y vamos a seguir buscando distintas alternativas para que al tecnológico se le da la posición que merece aquí en esto nosotros tenemos el colegio de este los médicos les servimos a los 3.500 tecnólogos médicos y a los 95 para todos no tenemos paulitos con ninguno lo que queremos es que todos los tecnólogos médicos puedan servir porque ellos quieren hacerlo tienen la pasión y quieren servir en este momento entonces queremos que se les pueda dar la utilidad para que puedan en este momento servir a Puerto Rico y hacerlo de la manera que ellos saben hacerlo con validación con los controles para que esos resultados sean posibles ponemos a la disposición de los dueños los tecnólogos médicos los laboratorios para que los usen para que usen los laboratorios para que usen los tecnólogos médicos y que se puedan minimizar entonces los errores que han pasado y que puedan pasar eso es lo que queremos y por eso es que estamos aquí levantando la voz gracias una pregunta que les voy a hacer ustedes solamente ustedes han comprado pruebas COVID anteriormente han comprado alguna de mí anteriormente hace un año dos años tres años no 313 publicó en la página completa del periódico diciendo quiénes son los representantes exclusivos para COVID cómo llegó hasta la empresa de construcción yo no sé pero ustedes saben algo sobre ese proceso de los representantes exclusivos farmacéuticos fabricantes que dicen que esas pruebas son affordables alguna expresión sobre eso de mi parte yo te puedo decir que nosotros en los laboratorios tenemos una red de subridores bastante extensa y nosotros siempre conseguimos nuestro equipo nuestros reactivos todos nuestros materiales y nuestras fuentes que son unos que llevan años dentro de este una fuente por ejemplo ¿cuál? no hay varios varios por decirte puertorriqueños la lab es una compañía puertorriqueña este vamos a tratar de mencionarlos todo este bionuclear no queremos dejar a nadie fuera hay montones pequeñitos como hay montones de compañías pequeñas ustedes leyeron la carta de 313 la página completa no en estira no hay una compañía que ellos anuncian que son los representantes y otra que es la pibia una es la pibia y otra es la compañía usted dice del esquema no estoy hablando del esquema aquel estoy hablando de los representantes 313 como representantes de las pruebas si ahí no te vas a hacer primero te he visto la página de 313 yo la tengo en el campo pero de mi parte debo decir que nosotros en los laboratorios siempre tenemos unos estándares que cumplir tenemos unos distribuidores que por experiencia que están en el mercado y de hecho parte del proceso de selección de pruebas de estos suscriptores ha ido bastante variante hay suscriptores que decían voy a tener esta disponible en esta fecha pero sabes que manejé y estoy viendo escándalos de calidad no me convenció aguanten y no voy a tener esto así que estos procesos de selección de filtración de selección de suscriptores es muy bueno y son excelentes y de hecho también se han puesto a la disposición del departamento de salud y a la gobernadora incluso sobre manejar y asistir en este proceso de selección de pruebas agradecemos a los miembros de la prensa Chavito no tienen ninguna pregunta agradecemos a los miembros de la prensa por habernos acompañado durante la mañana de hoy también agradecemos a los representantes de cada una de las asociaciones gracias a todos Chavito Chavito Gracias.